Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca sufre para completar su delantera para la apertura 2023. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca sufre para completar su delantera para la apertura para la apertura 2023. El torneo ya está en marcha y no han logrado concretar el refuerzo que están esperando para su eje de ataque. Más allá de completar la transferencia de Robert Morales procedente desde Cerro Porteño, todavía esperan al menos un elemento más. Para este semestre en el mercado de fichajes, los Diablos dejaron marcharse a Carlos González y Camilo Zambezzo. Esto, esperando que la dirección deportiva completara la contratación de, al menos, otros dos delanteros. Hasta el momento solo han asegurado un fichaje en el ataque y el segundo se está negando a cada paso. Por el momento, los Diablos tienen en sus filas a Morales, además de Edgar, Gacelo, López. Desde la entidad choricera saben que para Ignacio Ambriz le está faltando potencia en el ataque, sobre todo porque deseaba dos nueves de calidad dentro de su plantel y el tiempo está en su contra. Ahora todo parece indicar que lo completarán hasta empezada la Leeds Cup. Es así que Toluca sufre para completar su delantera para la apertura 2023 en la Liga MX. Siguen teniendo dos negociaciones abiertas, pero cada vez se está completando más el trámite. Lo cierto es que los Diablos siguen esperando que se pueda completar un fichaje de peso para tener su plantilla en forma. Por todos es sabido que Rodrigo Aguirre y Facundo Colidio son los nombres sobre la mesa. Los dos extranjeros están en la mira de los Diablos desde hace varias semanas. Aguirre es delantero de Rayados de Monterrey y aunque quiere salir del club, sabe que debe esperar a que los albiazules completen su ansiado bombazo. Por otro lado, Colidio ya rechazó la posibilidad de fichar por Boca Juniors. Sin embargo, tiene sobre la mesa la posibilidad de Toluca y River Plate. El jugador tiene que tomar una decisión en la brevedad por la urgencia. Por otro lado, Thiago Boulpi se muestra muy motivado por su gol frente al Cruz Azul. El guardameta brasileño Thiago Boulpi del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX se mostró muy motivado por su anotación frente al equipo del Cruz Azul y la victoria en su encuentro de la jornada 2 del presente torneo Apertura 2023. El portero del conjunto de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje donde festejó su anotación por la vía penal y señaló la importancia de los tres puntos de su visita al Estadio Azteca. Una linda victoria y una emoción muy grande de hacer un gol en este hermoso palco del fútbol mundial. Gracias a Dios por este momento tan especial. Tres puntos, arco en cero y gol, señaló el portero sudamericano. Thiago Boulpi fue contundente en su mensaje al señalar lo feliz que se encontraba de poder anotar un gol en la portería del Estadio Azteca, siendo un lugar tan emblemático en el fútbol mundial tras ser sede de dos finales de Copa del Mundo y ver campeón a jugadores como él, Rey, Pelé y Diego Armando Maradona. Los Diablos Rojos del Toluca comandados por el director técnico Ignacio Nacho Ambriz sumaron una importante victoria después de debutar con empate a cero frente a los rayos del Necaxa, como locales en el Estadio Nemesio X en la pasada jornada 1. Desde su regreso a la Liga MX en 2022, luego de un paso por el fútbol brasileño con el Sao Paulo FC, Thiago Boulpi ha cobrado cinco penales y sí, ha metido todas y cada una de las penas máximas ejecutadas. Su efectividad ha sido tal que, en la actualidad, es el único portero en el mundo que está registrado como el cobrador oficial. Boulpi no ha fallado desde los 11 pasos y la expectativa por ver cuánto tiempo podrá mantener su racha desde el punto penal crece cada vez más.